Muchas gracias, con su venia, señor presidente. Por economía parlamentaria mencionaré los principales argumentos y pídese que integre el texto íntegro en el dedo de los debates. Primero, la colonia agrícola oriental es la más grande de la Ciudad de México, por sí sola abarca una quinta parte de la superficie total de la delegación Istacalco y se estima que su población fija rebasa los 100 mil habitantes, por lo que la demanda de servicios de salud son en esta colonia de dimensiones excepcionales, siendo una de las principales instalaciones de salud pública el Centro de Salud T3, doctor Manuel Pesqueira, que de acuerdo con la jurisdicción sanitaria de Istacalco atiende aproximadamente 30 mil pacientes al año. Segundo, para fortalecer la infraestructura de salud pública con la aplicación de recursos federales, los vecinos organizados de la colonia agrícola oriental han realizado gestiones ante distintas dependencias de autoridades y de esta manera dentro del presupuesto de egresos de la Federación 2015 lograron etiquetar un monto ascendiente a un millón 500 mil pesos para remodelar el auditorio del citado centro de salud. Dicha asignación presupuestal se devengó del fondo de aportaciones para los servicios de salud contemplados en el ramo 33 y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2014. Tercero, de conformidad con el capítulo quinto de la Ley de Coordinación Fiscal, se estableció a la Secretaría de Salud del Instituto Federal como la instancia responsable de la obra y a la Delegación Istacalco como la instancia ejecutora de la misma, por lo que la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la Delegación Istacalco publicó el 22 de octubre de 2015 la licitación pública 301123-038-15 correspondiente a dicha obra estableciendo que la presentación y apertura de proposiciones al respecto debería comenzar el día 6 de noviembre. Cuarto, a finales del mes de noviembre los vecinos reportaron trabajos de demolición en el centro de salud, sin embargo, hasta el momento ni la instancia responsable ni la ejecutora han hecho pública la información al respecto, por lo que el 11 de diciembre pasado, en el marco del artículo 18, párrafo séptimo de la Ley Orgánica de esta soberanía, solicité al doctor José Guadalupe Garnica García, director de la Jurisdicción Sanitaria de Istacalco, un informe sobre el estado que guarda dicha obra, así como la ejecución de los recursos públicos asignados a la misma. Hasta el momento no ha habido respuesta. En el informe de los 100 días presentados por el jefe delegacional de Istacalco ante la Comisión de Administración Pública Local de esta hecha asamblea, no se menciona esta obra dentro del rubro de obra pública, tanto en las acciones realizadas como en los proyectos delegacionales para 2016. Consideraciones. A pesar de las restricciones derivadas de no contar con el carácter de estado, como el resto de las 31 entidades federativas del país, el Distrito Federal accede al Fondo de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, conocido como Ramo 33. En el caso de Istacalco, actualmente se ejercen recursos federales extraordinarios por un monto de 308.4 millones de pesos, lo anterior representa un presupuesto histórico para atender, entre otras, la infraestructura local de salud pública. El artículo 38 de la Ley de Coordinación Fiscal, en sus incisos B y C, obligan a las instancias responsables y ejecutora a involucrar a la comunidad en los procesos de programación y ejecución de las obras públicas financiadas con recursos federales, así como también a proporcionar información detallada sobre los resultados alcanzados con la misma. Por lo tanto, debe proporcionarse dicha información a los vecinos. Del mismo modo, el artículo 49 de la citada ley establece la plena competencia de la Asamblea Legislativa para dar seguimiento a dichos recursos federales, ya que un haber recibido los recursos por la instancia ejecutora y hasta su erogación total, es responsabilidad de esta soberanía asumir las facultades fiscalizadoras que la Secretaría de la Función Pública tuvo en una primera etapa del proceso financiero, por lo que la omisión a una solicitud de información emanada de la Asamblea Legislativa resulta una falta grave al proceso público administrativo. No omito mencionar que la omisión continúa de los principios de transparencia y rendición de cuentas respecto a recursos públicos de carácter federal puede derivar en responsabilidades administrativas civiles y penales y hacia los unidades públicos federales y locales involucrados. Y en este sentido, la Asamblea Legislativa tiene la responsabilidad de exhortar en una etapa subsecuente a la Contraloría General del Distrito Federal para que en el marco de sus atribuciones revise en el caso el punto específico. El punto de acuerdo por lo anterior que se presenta dice lo siguiente. Por el que se solicita al director de la Jurisdicción Sanitaria de Iztacalco y al delegado de Iztacalco sirvan presentar un informe detallado y específico sobre el estado que guarda la remodelación del auditorio del Centro de Salud T3, doctor Manuel Pesqueira. Aquí vale la pena comentar que hace unos momentos la diputada Mateos hablaba precisamente del asunto de tratar las cuestiones del Alzheimer en ese mismo hospital. Creo que valdría mucho la pena considerar la información para hacer de esta área algo que pueda dar mayor atención a la comunidad. Por su atención y agradeciendo, estoy a sus órdenes. Gracias, diputada. Gracias, diputada. Gracias, diputada.